Con dos medallas de oro y tres de plata, el Valle terminó su participación en el patinaje artístico de los Juegos Nacionales, siendo segundos detrás de Bogotá que ganó dos oros más. Con ese resultado, las deportistas de la categoría menores que presenciaron los triunfos de las mayores, vienen motivadas para viajar a Río Negro, Antioquia y cerrar el calendario 2012, compitiendo en el último nacional. Bueno, mantener los puestos que se vinieron obteniendo durante el año o mejorarlos, algunos. El técnico argentino Enrique de Mata, que lleva su primer año dirigiendo las Vallecaucanas, aseguró que en el departamento hay talento y por eso continuar con el proceso es importante para hacer potencia a nivel nacional. Yo calculo que más que nada es una cuestión de mentalidad y de entrenamiento, o digamos la disciplina o el orden que hay en un entrenamiento. Acá hay muchos deportistas con muchos talentos, o sea, con muchas actitudes físicas para este deporte, y bueno, solo había que explotarlos y ponerlos a entrenar. Además de eso, se piensa en viajes a nivel internacional para foquear a los deportistas para la temporada 2013. Nuestras intenciones es, o sea, dentro de los proyectos, la mayoría de los deportistas de acá del Valle ir a copas europeas, o a copas internacionales también, porque hay unas copas que se hacen en Argentina, en nuestro país, y también las copas europeas, que es una copa que se hace en París, que es para solo los de danza, y hay una copa en Alemania que es para figuras y libres. Algunas de las patinadoras destacadas en este año fueron Viviana Osorio y María Camila Restrepo, que representaron a Colombia en el campeonato mundial. ¡Gracias!